La siguiente canción que voy a interpretar, a ejecutar, se llama Un Lugar Mejor. Esa fue la penúltima canción que saqué en todas las plataformas. Esta canción es muy interesante. La hice igual en pandemia, al igual que las dos anteriores mías que he tocado. Y estaba pensando en todas estas personas que llegan a la fama a través de algo tan hermoso como es el arte y se topan... Me encantaría, tiene una palabra más bonita, pero con todo lo horrible de la farándula tóxica que existe ahora en esta sociedad que ahoga a aquel que es artista desde el corazón. Entonces todos aquellos que llegaron ahí, yo pensaba y decía, wow, no, qué martirio haber llegado con algo tan bello que es el arte y ahora no te pueden dejar ni un segundo solo, ni un segundo ser tú, ni un segundo fallar, ni un segundo llorar, temer. Entonces esta canción se la dedico a la música y a todos aquellos que emprendieron un gran camino tan valiente, tan grande. Transpórtame a un lugar lejos de aquí donde nadie me pueda encontrar y solo tú conozcas el camino. Yo no me quiero esconder y ya no quiero fingir que los ojos que me observan no me dejan vivir. Me quiero oír montado en la estela de un cometa, mi guitarra tú y yo por miles de planetas. No hay que mirar atrás, no hay que mirar atrás, por las montañas o bajo del mar, tratando de encontrar la tranquilidad que hace tiempo ya había perdido. Y déjenme ser yo otra vez jugando por las calles, ser quien yo quiera ser, mientras soy totalmente invisible. Y tú me vas a acompañar en un paseo sin white me o white man Sin preocuparnos como es el camino Y es que mi good old version te va a encantar Es mucha risa sin sentido y la verdad es que el de ahora no tiene paz Es el estrés, el miedo, la ansiedad Lo que me tiene con tal fragilidad Enciérrame en un bucle infinito Rodeado de la gente, rodeado de miradas Y bastantes palabras que no me aportan nada Ya me cansé y déjenme ser yo otra vez jugando por las calles A ser quien yo quiera ser y mientras soy totalmente invisible Y tú me vas a acompañar en un paseo sin white me o white man Sin preocuparnos como es el camino Y es que mi good old version te va a encantar Es mucha risa sin sentido y la verdad es que el de ahora no tiene parecido Y tú me vas a acompañar en un paseo y tú me vas a acompañar en un paseo Y tú me vas a acompañar en un paseo sin white man Y tú me vas a acompañar en un paseo sin sentido Y escapemos a un lugar mejor Síguenos en nuestra página oficial www.georgie.com ¡Gracias! ¡Gracias!